Hola amigos de Salud Estratégica, ¿qué tal? Hoy te traigo lo que creo, amigo, amiga, que es la clave de una mejor visión, de mejorar tu visión, tu vista en la mayoría de las personas, en la mayoría de los casos. Obviamente, cada individuo, cada situación es un poco diferente y a lo mejor el problema que tú tienes, pues esto que te voy a decir yo hoy, no es para ti. Pero creo que la mayoría de personas que llevan gafas hoy día, pues sufren de lo mismo y es de tensión ocular. Si tú vas a un oftalmólogo, probablemente decir que esto es una chorrada, que no existe, que es imposible mejorar la visión con gimnasia y cosas así, ¿vale? De hecho, yo hice un vídeo hace un par de años hablando de 7 claves para mejorar tus ojos, tu visión y, por supuesto, pues un profesional de estos, un oftalmólogo, un oculista, pues se puso a darme comentarios ahí, esto es imposible, no sé qué, pseudociencia, todo aquello. Pero, ¿cómo va a ser imposible? Paréntesis, ¿cómo va a ser imposible si hay gente que ha mejorado su vista, sus diotrías, entre ellos yo? ¿Qué me va a gustar a mí contar, caballero? Creo que esta clave que te voy a decir, que ya la comento en ese vídeo de 7 claves, para una mejor visión, la he estado practicando últimamente y es que los resultados han sido tan rápidos que en cuestión de 5 minutos, 10 minutos, empiezas a ver, o yo, al menos, que hay resultados. Pero, ¿por qué es esto tan rápido? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la mayoría de gente tiene tensión en los ojos? Es donde tenemos que aprender, tenemos que irnos a por qué de las cosas, ¿no? Bueno, es porque la mayoría de nosotros, por un lado, estamos estresados, ¿vale? ¿Qué pasa cuando uno está estresado? Que su visión se hace más de túnel. Una visión de túnel es una visión de cazador, donde estás poniendo tu tensión toda en un sitio, ¿vale? Porque vas a cazar, es una cuestión de supervivencia. Eso, por un lado, hay mucho estrés. Eso también se refleja en la musculatura, en el órgano de los ojos, ¿vale? En todo este complejo de tejidos que hay aquí. Y luego otra es que estamos siempre mirando demasiado cerca, un montón de cosas, un montón de tiempo. El teléfono, las pantallas en el trabajo, no sé qué. Entonces, siempre estamos trabajando a una distancia que es corta. Y hay unos músculos en el ojo, que se llaman los músculos ciliares, que son los que dan forma al cristalino, ¿vale? Y son los que mueven, digamos, la óptica del ojo, ¿vale? Hay un proceso de adaptación para, dependiendo de las distintas distancias, pues ajustar la visión a una cosa u otra, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa si siempre están esos músculos activándose de una manera para tener una cierta curvatura, una cierta forma en la óptica del ojo? Pues que digamos que se quedan ahí agarrotados un poco. Hay una tendencia, una inercia muscular que se va adquiriendo poco a poco a estar siempre ahí, ¿vale? Te explico todo esto porque si simplemente te digo lo que es, en 15 segundos, que podría hacerlo, y ya está, pues a lo mejor déjalo de practicarlo. Pero si tú entiendes el porqué de las cosas, creo que te va a ser mucho más veloz. Y por eso te lo cuento todo esto, ¿no? Porque es un poco lo que me pasó a mí y digo, ah, esto tiene mucho sentido. Entonces, como siempre estamos haciendo eso, tenemos esos músculos ciliares, digamos que como cuando tienes un calambre en los ojos, en los músculos, que se te queda músculo duro, pues es un poco eso. Los músculos ciliares se han quedado ahí como duros, tensos, y siempre están en el mismo movimiento. Hay que empezar a estirarlos un poco. ¿Y esto cómo lo haces? Pues, bueno, no es tan fácil estirarlos. Lo que hay que hacer es relajarlos. Y entonces hay que hacer lo inverso, lo contrario. En vez de tener nuestra visión de, que es que ya ni te das cuenta, porque es que hoy me ha pasado a mí que voy por la vida con visión de túnel, ni me doy cuenta, entonces no miro al alrededor. He perdido la visión periférica. O no la he perdido, la tengo, pero no la tengo tan desarrollada como debería ser lo natural. Cuando tú ves perfectamente, tu visión periférica es muy buena. Es como todo un gran cuadro, ¿vale? Si tú tienes gafas, sabes de lo que te estoy hablando. Y si estás escuchando todavía es porque las tienes. Si no, ya habrías cambiado de canal, ¿no? ¿De qué se trata esto simplemente? Ni siquiera hay que sentarse a hacer ejercicios. Ni siquiera hay que des nada. Es simplemente durante el día ser más consciente mucho más de tu visión periférica. Digamos que estás lavando los platos, ¿vale? Estás en el fregador ahí, bum, 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 bum. No debes estar solamente mirando tu plato, ahí súper concentrado en el plato, en la mancha, pues entonces abre tu visión e intenta ver lo que pasa a los lados del fregadero. Y todo el día haz eso. Estás conduciendo, en vez de simplemente estar viendo el coche de delante, intenta mirar si ves los árboles que van pasando. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que relajas los músculos ciliares y entonces esa relajación es la que hace que poco a poco esa tensión que hay en esos músculos vaya desapareciendo y de repente se pueda la adaptación dar mejor. Y cuando menos te lo esperes, vas a ver que, ¡ostras! Si parece que veo un poco mejor. ¡Ostras! Si de repente veo aquellas letras. Es porque estás relajando los ojos. Pues la mejor forma de relajar los ojos es esta, señores y señoras. Es abrir la visión, el campo visual, intentar trabajar la visión periférica. Puesto que llevamos toda la vida, ¿vale? O los últimos 20 años desde que hay tecnología, pues haciendo lo contrario, que es cerrarla, cerrarla, cerrarla. ¿Vale? Entonces abre tu campo visual y todo el día puedes hacer esto. No te quita tiempo. No es algo que digas, ¡Buah! Tengo que hacerme 15 minutos, que es lo que siempre me ha pasado a mí. Ahora tengo que sentarme a hacer 15 minutos de ejercicios de ojos. ¡Madre mía! Entonces nunca llegas. Pero esto puedes hacerlo, como te digo, mientras estás fregando. Cuando estás dando un paseo. No simplemente vayas mirando, o sea, abre, abre. Intenta ver cuanto más mejor. Y hazlo como un juego esto. Hazlo como un juego. Cuando vas conduciendo, cuando estás en cualquier sitio, cuando estás viendo incluso la televisión, intenta ver las cuatro esquinas de la televisión. Intenta ver los libros. Si tienes libros a los lados, o muebles, lo que sea. No solamente estés mirando la televisión, intenta ver todo. Y eso va a relajar muchísimo tus ojos, tus músculos ciliares más concretamente. ¿Vale? Tú estás a cargo de tu salud. ¿Vale? Y todos podemos hacer cosas que nos ayuden a estar mejor. Y cosas que no están escritas en ningún libro. ¿Vale? O que a lo mejor están escritas, pero no las hemos leído. Entonces, todo este intercambio de información es bueno y positivo. Así que, bueno, no quiero hacerlo muy largo, que ya van aquí siete minutos. Saludarte, decirte que si tienes gafas, por supuesto que puedes mejorar tu visión, por supuesto, ignora a todos aquellos que dicen que no. Porque si alguien te dice algo que es 100% seguro, esa persona se equivoca. Porque no hay nada 100% seguro en esta vida. ¿Vale? Y desde luego en la salud tampoco. Y tu visión puede mejorar. Así que, bueno, yo espero llegar a los 90, 100, los que sean, con una visión muy buena. Espero que tú también. Un saludo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.